Antes que nada, espero que este video se lo tomen con calma, ya que en nuestra actualidad este es un tema muy delicado de tocar, de hecho ya lo hice anteriormente en el video el primer personaje LGBT de Star Wars, miren aquí veremos como es que la prensa que habla de Star Wars no entiende nada del medio y deja pasar cosas con las que podrían hacer mil títulos amarillistas. Hace varios meses en la novela Leia Princesa de Alderaan a todos les voló la cabeza que supuestamente Holdo era lesbiana, realmente sería algo más allá de ser lesbiana porque según ellas echaba cualquier alienígena, pero este relato realmente no era importante, donde sí que encontrábamos personajes gay bien definidos es en Aftermath y actualmente que tuve la oportunidad de leer la novela desde otro punto de vista, también encontramos una historia basada totalmente en una relación homosexual de imperiales. Sé que hay mucha gente que se va a molestar pero les apuesto a que no diría nada si esta historia se tratara de dos almirantes mujeres super guapas, pero en fin, vamos al punto. La historia por sí misma es mala, o sea sin meterme con esta relación gay entre un almirante y este Stormtrooper denominado TK421 que vemos en el episodio 4, pues la historia es aburrida ya que es vista desde los ojos del droide ratón que espanta a Chewbacca dentro de la estrella de la muerte. La historia es llamada de MCE6 a hombres, haciendo una referencia a la farase coloquial de ratones y hombres, resulta que este droide está asignado a nuestro protagonista TK421, y el problema empieza cuando este Stormtrooper está un poco harto del uniforme y en un momento se quita el casco, cosa que sabemos es una falta al código imperial, pues por error deja grabando al droide ratón y le dice todas sus quejas. Cuando este droide tiene que entregar un paquete, el cual se supone que son las agujas del droide interrogador que vemos que tortura a Leia, pues una vez que cumple con esta tarea regresa con su dueño, pero este choca con un almirante y por un error reproduce el video de su amo quejándose de su armadura. Aquí realmente me impresionó lo que pasó ya que no me lo esperaba, pero este almirante comienza a decir que el Stormtrooper de este video está de muy buen verse y le pide a su ayudante que le de las claves del trooper porque él, personalmente, se encargará de su castigo. Este almirante se lleva detenido al droide ratón y repara todos sus mecanismos, en tres días lo regresa con su dueño con un mensaje y con un jabón. Aquí se empieza a poner jodidamente raro, ya que el jabón es para que se bañe y lo visite en su camerino, si así de raro suena y así de raro es. La serie de eventos siguientes son algo confusos porque lo vemos desde los ojos del droide ratón, y la novela cada rato nos dice la bitácora del droide, repitiendo una y otra vez lo mismo. En fin, el almirante sin nombre le dice en un momento a este pequeño ratón que le han borrado la memoria varias veces para no comprometer su trabajo. Pero si te pones a pensar, la memoria del droide era borrada cada que estos dos se veían en el camerino del almirante. Esta es una de las referencias sexuales más marcadas que he encontrado en este canon. En fin, estos dos pues se enamoran y planean viajar a Coruscant para trabajar ahí, lejos de la estrella de la muerte. Pero si no te suena TK421, pues es el trooper que Luke asesinó para infiltrarse en esta base, por lo que los planes de estos dos se vieron interrumpidos por la escoria rebelde. Al final del relato, el almirante jura vengancia hacia la escoria rebelde ya que habían matado a su amado. Esta historia es de las más raras que he leído, y ojo no es porque sea una relación homosexual porque cuando nos dijeron que Afra era lesbiana hasta me emocioné. La historia es rara porque la vemos desde el droide y muchas veces me fue tedioso tener que leer literalmente códigos en vez de palabras, haciendo del relato bastante pesado. De las 26 páginas que abarca, fácilmente la mitad son códigos de este droide. En fin, este relato realmente me pareció algo que deben conocer porque en todos lados se pone de moda decir que no hay personajes LGBT en Star Wars y que a fuerzas quieren su inclusión. Si la hay pero nadie de ellos lee y nadie la conoce. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? No olvides dejar tus comentarios, amigos, nos vemos en la próxima.